Hola, soy Lele y estoy en el Estadio Ciudad de la Educación en Qatar, acompáñenme a conocerlo. Con una ubicación extraordinaria, el Estadio Ciudad de la Educación es una referencia de un centro dinámico para la cultura árabe. Se encuentra dentro del complejo educativo del mismo nombre y es un sitio educativo y de desarrollo tecnológico. Su diseño moderno contrasta con la arquitectura islámica tradicional y en el exterior cuenta con triángulos que crean patrones geométricos similares a los diamantes, los cuales brindan un espectáculo especial pues brillan cuando el sol se mueve. Al finalizar el mundial de fútbol se agregarán más amenidades con lo que se busca que los ciudadanos y los estudiantes tengan mejor desarrollo para el futuro.